¡Suscríbete al canal! Anselmo, es importante que su esposa no se llegue a enterar de esto porque usted podría crearle a ella un trauma. No, 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 si ella lo sabe. ¿Cómo así? ¿Ella sabe que usted está con ella por interés? ¡Claro que lo sabe! ¿No ve que ella tiene como cinco amantes? Y yo me quedo calladito. Vamos aquí hablando con Vane de la importancia de los huesos en este segmento que viene a continuación. Pero te cuento, Gato, que hoy va a ser un poquito difícil identificarlo porque viene disfrazado de vaca. De vaca, ¿verdad? Muy lindo. Imagínate. O sea, vaca, huesos... Lo van a identificar es por los huesos. Por los huesos. Aquí está el cuentahuesos. A ver, un huesito. Imagínate que dice que unos campesinos tan bruticos que tenían para ordeñar una vaca tenían que ser entre cinco. Uno le cogía las ubres y los otros cuatro bajaban y subían la vaca. No, ese está bueno. Ese está bueno. Otro, otro. Imagínate que... Este sí es mejor. Imagínate que estaban los novios. Estaban los novios ahí. El novio. Y de pronto un toro y la vaca estaban ahí haciendo el amor. Entonces el tipo todo inteligente le dijo a la novia, oye, mi amor. A mí me gustaría hacer lo que está haciendo el toro. Y ella, pues, hágale. No es que la vaca es de su papá. Eso es todo. Eso es todo. Otro, otro, otro. Imagínate que una señora se acercó ahí en la plaza de toros. Buenas. Una señora. Buenas. ¿Dónde venden las boletas para los toros? No, señora. Aquí vendemos boletas para la gente. Los toros entran gratis. No, eso es todo. Bueno, otro, otro. Imagínate que iban unas vacas en el carro. Unas vacas en el carro. Cuando de pronto se vararon las vacas. Y se bajó una vaca. Dijo, ya vengo, mija. Así como hablan las vacas. Dijo, ya vengo, mija. Espérame. ¿Qué vas a hacer? Dijo la otra vaca. Dijo, ya vengo. Voy a ir por el toro mecánico. No, es todo. Bueno, bueno, bueno. Este huesito dice así. Ay. Imagínate que estaban hablando unas vacas. Hola, ¿cómo te ha ido? Dijo, bien. ¿Y qué más de tu hijo? La ternera. Dijo, se levantó un novillo. Este sí es mejor. Imagínate que un toro, un toro muy preocupado comiéndose las uñas el toro. Y había otro toro. Dijo, ¿qué pasó, hermano? Dijo, no, hermano. Es que embaracé una vaca. De verdad, hermano. ¿Y cuál es el lío? Que tengo que alimentar cuatro estómagos. No, no. Está bueno. No, no. Está bueno. No me hagan esas jetas. No me hagan esas jetas. No, es que sí es bueno. Un torero. Un torero. Un torero ya, ya. Y el torero siempre como con esos nervios. Con esos nervios. Y el toro. Y el torero era español. Dijo, no me dejen solo. Dejadme solo. Dejadme solo. Y los novilleros, ya, maestro. Dejadme solo. Dejadme solo. Maestro, está solo. ¿Y qué hace ese toro allá? Imagínate que una vaca le sea a la otra vaca. Ay, tengo una fama. Uy, estoy muy harta de la fama que me tienen aquí. La otra. Yo estoy asustada de la fama donde voy a quedar. Ese es bueno. Este es mejor. Este es mejor. Ay, imagínate que se perdió una vaca. Y la otra vaca le dijo, por ustedes están dando una buena recompensa. Y dijo, mmm. Ese sí está bueno. Ese sí está bueno. No, no. Ese sí está bueno. Este sí es mejor. Imagínate. Imagínate que estaba una vaca ahí. Y entonces vio el toro. Y se acercó la vaca y empezó a besar el toro. Y el toro todo serio. Así como los toros todos serios. Y la vaca lo besaba. Y el toro, vaca no. Vaca no. Y la vaca lo besaba por aquí. Vaca no. Vaca no. Vaca no. Y la vaca por acá. Vaca no. Vaca no. Vaca no. Gracias. Sin avisos. La próxima semana más cuentas de eso. Vaca no, vaca no, vaca no. Aquí el sábado felices pasan muchas cosas. Pero mira Gato, te voy a hacer un adelanto. Piroberta ha tenido como una serie de acontecimientos no tan buenos. Entonces al estar tan preocupada, va a buscar a alguien que le va a leer el tabaco. Y el tabaco, ustedes saben que lo lee la bruja diosilina. Aquí están triquitas. Aquí Piroberta. Ay, ya la embarré. A ver dónde está la gente linda, carajo. Si a la gente linda, como era la fea. Yo levanto lo mío también. Vamos a leer el tabaco. Inicialmente veo que va a salir una persona acá. Uy, pero no se sabe si es hombre o mujer. Se dañó todo. Me cansé. Me cansé, señora, estamos pasando. Una bruja, una bruja. Hola, respeta a la señora que ella está haciendo la primera comunión. Carajo, no se atrevía. Me estoy diciendo a usted. No me hable así. Ay, Virgen Santísima, usted viene a consulta, ¿cierto? Ay, no. Vea, esa cara suya no me gusta para nada. A mí tampoco me gusta la suya, pero me la recomendaron. Bueno, respetemos. Pues, pues, dígame rápidamente a qué fue que vino. Yo sé, ni nada de que arrancó el 2015. A mí no me han hecho dinero que robar y robar todo el tiempo con decirle que en mi casa coloqué cinco cámaras de seguridad. Esta mañana pasé revista y ya me han robado tres mil. Ay, carajo, venga, desembucha 500 mil de la consulta y yo le voy diciendo qué es lo que le pasa. ¿Cómo así 500 mil? Yo pensé que ya se me había acabado la racha ahora. Ya, pues, deja de estar renegando que pruebes que le va como le va. A ver, aquí ya lo estoy viendo. Ay, yo no sé cómo ocupo en este tabaco este buñuelo con patasola. Ay, Virgen Santísima, ahí lo estoy viendo. Oiga, pero a usted lo han estado chuzando. Mira, el favorito de mi vida privada no se meta. Me refiero a que estoy hablando de brujería vudú, carajo. Y es una vieja, una vecina. Ahí veo la casa, mire, ahí se ve el frente, las dos cámaras. Venga, ¿y usted no le puede revisar la parte de atrás? No, la parte de atrás se la revisará su abuela, mija. No, la parte de atrás de la casa. Es que en esto fue muy peligroso. Si en esos tiempos me metió un tipo y abusó de mí y se me robó el reloj, mira. Oiga, como gurrerito el tipo. Oiga, yo le voy a decir una cosa a usted, mi amor. Usted es tan viejo y ¿por qué no gritó? ¿Por qué no pidió auxilio? Porque yo nunca pensé que ese tipo me fuera a robar el reloj. Ay, la sinvergüenzada atrae la desgracia. Por eso es que despasa lo que despasa. Pero no venga, Roselina. Ayúdeme, ayúdeme. Vea, usted va a empezar por masticar cuatro ramas de ruda todo el día. ¿Y eso es bueno para la mala suerte? No, para el mal aliento. Uy, no. Pues madre, casi pierdo el sentido, carajo. Uf. Virgen Santísima. Carajo, me ardió hasta la vista, carajo. Pues a mí también me ardió. ¿Qué? Pues ahorita que me mordió un perro cuando venía para acá. ¿Lo mordió un perro? Ay, Virgen Santísima, mala cosa, peligrosa, una rabia. ¿Usted se acuerda que tenían el hocico? Sí, el tabaco. Yo estoy hablando del respetemos, pues, y ustedes también respetemos. Yo estoy hablando... Los convierto en sapo, carajo. Yo estoy hablando del chandoso. ¿Y dónde lo mordió? En una nalga. Uy, pero como que le llevo las dos. Mi amor, si lo quieres saber, mire, me veas. Soy operada, mi amor, mire. Pero el apéndice, ¿cierto? A ver, yo aquí estoy viendo cosas que nunca se sabrían públicamente. Increíble. A usted le han metido velones. ¡Ole, debe ser exagerada! Pues que lo han estado alumbrando, carajo. Lo han alumbrado. Dígame una cosa. Usted... Uy, como que les ha pasado por allá. Oiga, dígame una cosita. ¿Usted no ha visto cosas raras, cosas horribles? Pues fuera de usted no. Yo estoy hablando de la brujería que le están haciendo. ¿Usted no ha escuchado como una bochillona y fea sin ver nada? Ay, sí, sí, sí. Yo escuché eso y... ¿Y cuándo le pasó eso? Esta mañana que hablé con usted por celular. ¡Ay, dónde está! Ahí están, te están haciendo brujería. Yo le voy a decir una cosa porque a mí no me gusta engañar la gente. ¿Qué pasó? Es algo terrible que le va a pasar a usted. ¿Qué diga? Usted se va a ahogar en la piscina de su casa. ¡Ay, no! ¡El mejor decirle a las personas que afrontan... ¡Ahogar, no! Sí. Venga, espere, pero es que en mi casa no hay piscina. Sí, de la que se salvó, mi hija. De la que no se puede salvar es de usted. ¡Ay, mi amor! Pero es que usted sí, una desgracia va a ser guía de la otra vez. A usted la dejó el novio, ¿cierto? Sí. ¿Por qué la dejó? Es que porque estaba muy gorda y yo hice todo lo imposible para que no me dejara. Hice dieta, fui al gimnasio y no. No se preocupe, mi amor, que por tardar en marzo, usted ya va a tener pareja. ¿Va a tener novio? No, va a tener pareja la barriga con las rodillas. ¿Quién es que usted no se cuida? ¡No se cuida! A ver, concéntrese, cachurimándi, la tacamonda, sacapochola, tumba, la tanga, San Palamonia por el poder nutritivo de la remolacha. Que a este muchacho se le acabe esa racha por el poder del santo de Costa Rica. Que se cure este pobre, este pobre muchacho. ¡Ay, mi amor! Y ya para retirarme, quiero hacerle una recomendación para que espante al demonio. ¿Cuál, cuál? Dígame, dígame. El demonio se manifiesta de esta forma. Usted es la persona más fea que se encuentre en el día. La más horrible, usted le va a brindar un tinto. Con eso espanta al demonio. Pero el gurre más feo. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, Dioselina. ¿Usted me acepta un tintico? Bien, a esta hora vamos a saludar a nuestras delegaciones que se hacen presentes aquí en nuestro programa. Estaba felices para eso. Llamamos a mi inseparable Barbarita. ¿Dónde anda Barbarita? Barbarita, ¿cómo están todos en este nuevo año? Eso, eso es. Así promete el año mejor. Así promete el año mejor, pero con tanta gritería no. Aprovecho para echar mi cuña. ¿Puedes hacer mi cuña? Adelante, Barbarita. Y a partir de febrero empiezo mi gira en mis 25 años en este programa. Claro, voy por todas las ciudades de Colombia para que presentarme en teatro. Mucha gente, Barbarita, ¿cuándo te vas a presentar? Y ya venía con mi tiempo, ya voy con todo mi show, ahí voy contando a medida. Y va con su socio César Corredor y sus ojos. Voy con mi socio César Corredor y también tendré un humorista invitado por cada ciudad de todos los compañeros que nos acompañan acá. Más adelante le voy contando. ¿Me va a invitar a alguno? Claro. Mire, aprovecho Barbarita para darle un saludo muy especial. Viene de nosotros, es una comunidad muy linda, adultos mayores en la Fragüita. Con mis colegas. Sí, en la Fragüita, la localidad número 15. Los años maravillosos están aquí con nosotros. ¡Hola! ¡Besos! Barbarita, hoy nos acompaña la Corporación Tunido. ¿Quién es la qué? Corporación Tunido. Corporación Tunido. Tunido. Está con nosotros su representante legal, don José Ramírez Maldonado. ¿Dónde está Tunido? Buenas noches. Buenas noches, señor Maldonado. Fuente, ¿me cómo había estado en Tunido? ¡Ah, Tunido! ¡Tunido, Tunido, Tunido! Tunido en Chipcha es Usme. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que se ubica en el barrio Antonio José Sucre de la localidad de Usme. Sí. Donde trabajamos hace siete años con poblaciones vulnerables de la localidad, recuperando valores en la reivindicación de derechos en trabajo social, cultural y comunitario. ¡Qué bueno! Todo esto pues en la búsqueda, perdón, de una Usme más social, íntegra, incluyente y participativa. ¡Bien, pues! ¡Bien! 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 ¡Felicidades! ¡Bienvenidas por acompañarnos! ¡Bienvenidos! ¡Hola, mi amor! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué significa esto! ¡Para mí! ¿Quién me deja? ¿Para dónde voy? ¡Ay, ay! ¡Pasíste aquí! ¡Ay! ¡Ay! Siempre hay que tener detalles y esos regalos y detalles de eso precisamente nos viene a hablar este hombre que nos tiene acostumbrados a contar y contar y contar es Peter Albeiro. Buenas noches. Estoy haciendo una campaña en favor de lo más lindo o lo más hermoso que hay en la vida que son las mujeres porque ellas se quejan de que los hombres no somos románticos, hemos perdido los detalles, no es culpa de uno, es culpa de la tecnología, ¿sí o no? Uno mantiene tan conectado con la mujer o con la novia por el WhatsApp todo el día que ya uno no le hace falta, por Dios, uno cree que la tiene al lado porque, hola gordo, ¿cómo te fue? Uno bien, ya llegué y tal, ah, bueno, perfecto, y uno foto, aquí está la foto y tal. Todo el día mantiene uno conectado con ellas, pero es que todo el día, tanto que ya uno no la extraña, es más, una llamada es una prueba de amor, ¿de verdad? En serio, ya a ella le suena el celular y ve, esposo mío, y ella se emociona, ay, ¿aló? Oiga, ¿qué será que no tengo internet? Bueno, uno es así, boleta. Entonces, caballeros, hay que llenarlas de detalles, llenarlas de cosas, pero mujeres, ustedes a veces la ponen difícil porque uno no sabe cómo complacer a una mujer. Póngasen a pensar, de tantas cosas que hay para regalarles, uno no sabe qué, porque un detalle puede ser un problema. Yo recuerdo hace 40 años, destapaba a mi mamá un regalo y era un pedazo de tela, era dos metros de tela y mi mamá se enloquecía. Ya me imaginé el vestido. Ella lo decía así, ella decía, está hermosa la tela, excelente, es más, donde yo la sepa cortar bien y todo, me sobran para unos individuales para el mantel de la casa. En serio decir, con eso hago yo juego para toda la casa. Hoy en día vaya usted a regalar algo, es difícil. Entonces, uno que le dice a la mujer, le dice, mi amor, yo te quiero regalar algo, te lo mereces todo, pero camine, me acompaña allá y no, usted es tan aburrido. Deme la sorpresa. Uno no puede darle la sorpresa porque uno no sabe qué regalarle. Entonces, uno le dice, ¿pero qué necesitas? Ay, yo cualquier cosa. Nunca será bueno cualquier cosa. Pero decídase, no, gordo, usted sabe que yo soy de lo más descomplicado que hay. Un bolso café. Uno va y compra un bolso fino, fiao, a cuotas, porque es lo que toca a uno y cuando uno le entrega el regalo, ella lo mira y ¿qué le dice a uno? Está lindo, amor. Uno le dice, ¿no le gustó? Sí, lo que pasa es que, pues es que este no es café. ¿Cómo no esto es café? ¿Usted tiene unos zapatos café después de ese bolso? No, gordo, son camel, camel, camel. Esto no es café. Hermano, yo le digo la cosa. Donde usted sepa diferenciar entre camel, café, carmelito, crema, beige, usted está del otro lado, hermano. Porque si usted es varón, si usted... Hermano, si usted es varón, todo lo va a ver, café. Y hay una cosa mágica. Con el bolso y es que yo no sé cómo hacen las mujeres para cargar tanta cosa en el bolso. Mujeres, el bolso se hizo para ustedes, no para uno. Eso que hay amor, amor, amor. Venga, regálame un momentico. Se lo prometo que no me demore. Es que veo nuestra pata aquí, pero venga, venga. Y entran al mazán y dicen, gordo, téngame ahí. Ay, papá. Lo embalan a uno. Primero, porque ese bolso no combina con lo que uno lleva, pues. No, verdad. Segundo, porque uno no sabe qué hacer con el bolso, porque uno lo coge así para que no crean que es de uno, ¿no? Pero esa vaina pesa. Entonces, eso le baja a uno así y uno empieza así. Al momentico uno dice, no, de pronto me roban algo y quién se aguanta la cantaleta. Entonces, uno agarra el bolso así. Cuando uno lleva 15 minutos, uno le dice, amor, pregunta si en ese zapato hay un 40 para mí. Se le pega a uno. Mire, requícenle bolso a una mujer. Vea, uno le encuentra entre el bolso, atención, uno le encuentra entre el bolso, un bolso más pequeño con maquillaje, una sombrilla, la plancha del cabello, el cargador del celular. El celular, si lo encuentra, el celular está ahí. Las llaves del carro, las llaves de la moto, las llaves de la oficina, las llaves de la casa de la mamá. Encuentra unos lentejas de tres años anteriores de la prosperidad. Encuentra un arroz del matrimonio al que fueron la semana pasada. Más donde usted voltea ese bolso con lo que hay adentro y un poquito de plátano y carne así, un almuerzo corriente ahí. De verdad, fuera de eso, encuentra... Encuentra un splash que siempre huelen delicioso. Encuentran una cuchara entre el bolso. Yo decía, pero ¿para qué una cuchara entre el bolso? Caballero, resulta que las mujeres con una cuchara llegan y... Se encrespan las pestañas... Se encrespan las pestañas con una cuchara. Que menos malo le ha dado por encresparse la axila y no cargan un molinillo también en el bolso, ¿verdad? Terrible, hermano. Pero hay el secreto mejor guardado de una mujer que yo no entendía porque ya lo entendí. Ustedes saben por qué una mujer, por borracha que esté, y por grandes que sean los tacones, así le de usted aguardiente, vodka, jinebra, whisky, lo que sea, cerveza, no se cae nunca una mujer borracha. ¿Ven por qué? Porque se tienen del bolso. Por eso ustedes, muchas gracias. Yo lo venía, a ver, venía. Ahora continuamos con un hombre que nos trae siempre muchos personajes, esta vez está como el mismo, aquí está, Netson Polanía Polilla. ¿Cuál es? Ah, qué bien, qué lindo. Qué lindo todas las sonrisas, ¿no? Bien, ¿año nuevo? ¡Año nuevo! No, deudas nuevas. Sí, porque todos estamos endeudados hasta aquí por esta época del año, ¿sí o no? Porque es que usted, alce la mano el que cayó en esa trampa de compre ahorita en noviembre y empiece a pagar en febrero. Mira, mire, ¿sí? Los enyardaron, papá. Los van a coger a todos y... Sí, porque es que eso que compra ahorita y eso, por Dios, queda uno súper endeudado para esta época del año, ¿cierto? Está uno, vea, yo estoy debiendo tanto que a mí ya está data crédito, me tiene mi teléfono dentro de sus seis elegidos. Y es que empieza uno a comprar pendejadas en diciembre, ¿cierto? En diciembre uno compró pendejadas, cosas que no sirven, ¿cierto? Uno compró una escaladora, uno dice, ¿y esa vaina cuánto? No sé, no sé para qué, pero está barata, ¿cierto? Sí, una escaladora y la mujer de uno es la que lo saca uno de las... Lo hace quedar mal uno, ¿y esa vaina para qué? No, 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 lo que pasa es que está uno flaco así de pensar en las deudas y... No, no, pero está delgado. Y dice, sí, claro, es que todos los días hago 20, ¿sí o no? 20 rutinas, no, no, no. Uno coge la escaladora es para poner a colgar ahí y a secar los calzoncillos, es para lo único que sirve eso. Sí, sí, para colgar la ropa, para eso es que sirve. Y entonces uno empieza... Y uno como no hace sino diferir las cuotas, ¿cierto? Eso es lo peor que puede pasar, ¿cierto? Porque hay gente que eso sí coge la tarjeta de crédito, ¿sí o no? La tarjeta y uno los ve por estos días, entonces sacan esa tarjeta de crédito en esos supermercados y tal, con tarjeta de crédito. Sí, 18.500, ¿a cuántas cuotas? A 20. Porque es que no hay plata para nada, pero eso es lo peor que puede hacer uno. En serio, sacar a crédito, eso... O sea, sacar a 36 cuotas es lo peor. Uno no debería sacar todo a 36 cuotas. Sobre todo, hay cosas que sí, pero cosas que no. Por ejemplo, uno no debería nunca sacar a 36 cuotas la pagada de un motel, ¿no? Sí, porque qué tal que no le haya gustado. ¿Sí? Usted 18 meses ahí, año y medio, pagando uno una vaina y... Uno todos los días acordándose de esa vieja y... Porque si uno... A mí me pasó. Eso son de las cosas, son de las cosas peores que puede pagar uno. Y ahora, ah, bueno, ahora que estoy hablando del tema, me voy porque es que tengo que pagar la primera cuota del motel de diciembre. Pero es que, pero es que, pero es que, pero es que me salió un poquito más barato porque me hicieron descuento porque iba con la señora. Muchas gracias. Miren, imagínense que viene a continuación Chester. El hombre tiene un primo, el primo anda enamorado y el primo es gringo. Él dice que se le ha complicado mucho más porque aparte de estar enamorado es el primo gringo. Aquí está Chester. Qué bacano. Bueno, quiero hacerle una pregunta a las mujeres, damas, señoritas presentes. Bueno, si algún hombre quiere responder allá usted, entonces... Pero dígame, ¿quiénes son mejores amantes? ¿Los latinos o los gringos? Los gringos. ¡Viva la señora! ¡Los latinos! No, de verdad, los latinos. Sí, es que los latinos somos más ardientes, más... Sí o no, en cambio, más expresivos. Uno lleva flores, chocolates, o sea, en latino. En cambio, un gringo, ¿qué expresión tiene? Siempre está... ¿Qué pasó? Me robaron. ¿Qué pasó? Estoy muy feliz. No expresan, sí o no, sí se han dado cuenta, no. El latino, sí, en cambio, eso es... Eso de una señorita y... Hola, mi amor, uy, muah. Echa piropos, o sea, es bien. Pero mi primo me dice la vez pasada... Me dice, pero a mí me caen muchas nenas. Y es verdad. Es verdad. Es más fácil, a un gringo le caen las nenas. Uno de hombre, uno de colombiano, como es feito chiquito, tiene que tener más labia, hablarles, caerles. No, al gringo le caen y eso es... Hola. ¿Tú eres gringo? Sí, soy de USA. ¿Y me trajo algo? No lo conozco. ¿Por qué? En cambio, a uno de colombiano lo miran y... ¿Qué oye? ¿Usted dónde es? De Fusa. Ah, no, ¿eres de la USA? No, de Fusa Gassugá, allá del otro lado. Sí, claro, se nota el cambio, sí o no. Pero mi primo dice, yo quiero enamorar una colombiana. Le dije, ah, bueno, es fácil, vea. Póndele cuidado. Cuando usted llegue y vea que va pasando la chica... No, no, no. Chica no, chica no. Me gustan grandes, grandes. Bueno, está bien. Cuando usted vea que va pasando la pelada... No, 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 pelada no. Me gustan con pelo, con pelo. Bueno, o sea, cuando usted vea que vaya pasando la sardina... Oh, no, no, el olor a pescado es horrible. Vea, vea, gringo, lo que pasa es que acá en Colombia se le puede decir sardina pelada, vieja, lo que sea, o a pamiñeros presentes, mi pelito a una nena. Sí, hoy en día es mi pelito. Estoy saliendo con un pelo, o sea, con el tío Cosa o qué. Oh, oh, bueno, y cuando ya tenga mi pelito, ¿qué hago? Le dije, vea, fácil, fácil. Cuando la nena ya apenas lee papaya, usted de una le echa los perros. ¿Cómo así es? ¿Y por qué tiene que darme papaya? Y yo, ¿de dónde diablos saco unos perros para lanzárselos? Digo, vea, primo, lo que tiene que hacer es piropearle, echarle piropos. Oh, ¿cómo es eso? ¿Dónde lo venden? No, no, no. Eso es sencillo, vea, primo. Usted, cuando la vea, usted le dice, usted le dice, uy, si como camina, cocina, me la como hasta la pega. Oh, ok, ok, ok. Si como comina, cocina, me la como y me pega. No, primo, no. Otro, 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 otro. Dígale, 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 uy, se están cayendo los angelitos del cielo. Oh, ok, ok, ok. Pero ese piropo es como para travestis. ¿Y por qué para travestis? Pues con esa mano de plumero que va a ir. Bueno, entonces, dígale otro, dígale, dígale. Uy, qué curvas y yo sin frenos. Oh, ok, uy, cascorva y yo sin frunas. Pero las relaciones con los gringos deben ser frías, ¿sí o no? Yo no sé, como plásticas más que todo. Pues como era que la última novia que tuvo mi primo fue una muñeca inflable. Y vivía más pinchada. Una vez me lo encontré en un centro comercial y una nena acá al lado y mirando una vitrina así llena de tacones. Y la nena llegó y le dijo, mono, mono lindo. Y usted, ¿cómo hasta cuántos pares me quiere? Y el gringo le dijo, yo le quiero cuatro. Listo, de una entraron, le compró cuatro pares de tacones y le pidió. Y ahora, ay, mono, y ahora, ¿qué me combinen con el bolso? Ok, te compro el bolso. Ay, ahora un vestido. Ok, te compro el vestido. Ay, unos sabanitos. Ok, unos sabanitos. Ay, gracias. Mono lindo. Lo cogió, le dio su pico y se fue. Y yo, eh, chévere. ¿Y una familiar o qué? No. ¿Una amiga? No. ¿Una novia? Tampoco. Y entonces, la acabé de conocer. Y como el reggaetón. Y no sé cómo se llama. Gracias. Gracias. Se hace presente hoy el municipio de Villeta. ¿Dónde está? Hoy está con nosotros María Isabel León Duera. Bienvenida María Isabel y a toda la delegación. ¿Cómo están? Hola María Isabel, ¿cómo están? Hola Barbarita. Hola Gato. Qué alegría estar aquí en este prestigioso programa. Gracias por habernos invitado. A nombre de nuestro alcalde Hernán Alonso Moreno reciban un cordial saludo. Y también la invitación para que ustedes y también todos los presentes, todos los televidentes, participen en el 38º Festival Turístico y Reinado Nacional de La Panela. Que también tiene este año la tercera versión del reinado internacional de La Panela. Sí. ¿Cómo andan de La Panela por allá? ¿Tenemos? ¿Cómo preguntan? Es que es un reinado importante. Ah, La Panela. Claro que sí. Tenemos La Panela en Villeta. Claro que sí. Y también, precisamente, este reinado es sumamente importante porque buscamos precisamente eso. Que el país y también a nivel internacional sepan y conozcan qué es La Panela. Del 22 al 25 de enero próximo, como quien dice, la próxima semana los esperamos allí en Villeta. La ciudad más dulce de Colombia. Una ciudad que está avanzando a pasos agigantados gracias a la gestión de nuestro alcalde Hernán Alonso Moreno. Quien les reitero la invitación que les hace a que visiten nuestro municipio, un municipio con obras de impacto que están dejando huella, no solamente en Villeta, sino también a nivel nacional. Muchas gracias. ¡Muchas gracias a la suerte para Villeta! Mire, aprovecho, Barbarita, para darle un saludo muy especial a la cooperativa multiactiva Copesan. Un aplauso para Villeta. Esta es la cooperativa del Fondo de Empleados de Santanderistas, así que para ellos y para todos los que se hacen presentes aquí, para todos, un gran aplauso que se sientan. ¡Crescero! Señor. ¿Cómo hacer eso? Yo creo que con mucha dedicación y esfuerzo. Pero tranquilo, que apenas termine, le preguntamos. No, 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 no. Me refiero a por qué dejan que ese señor juegue así y haga todas esas maromas aquí en medio de las mesas. Ah, es que es en la identidad del restaurante, por eso se llama el Balón de Oro. ¿Y a qué hora se le cae ese balón a uno aquí en la comida? Por ahí a las doce y media. Pero tranquilo, pues eso pasa. Se le repone sus platos, señor. Mire, señor, ¿y por qué no hacen que el señor vaya y juegue en otro lado? ¡Qué mamera! No, es que él fue contratado para jugar aquí. Sí, sí. Es que este es restaurante, a mí no me parece que se llama, ¿qué? El Balón de Oro. Sino el Tumbalón. Estamos listos, el control en la mano. Vamos a llamar a nuestros humoristas de sábado felices que hoy van a competir en el chistómetro. Y para eso está hoy con nosotros Norberto López y Don Jairo Londoño, Focorito. Hola, Focorini y Norber, ¿cómo están ustedes? Vamos a saludar inmediatamente a las fundaciones que hoy nos acompañan. Antes de eso, agradecer la presencia de Doña Marta Isabel Roa Lugo, quien es la delegada de la Secretaría de Gobierno, para quien pedimos un aplauso también. Muchas gracias. Norberto López, la fundación que tú apoyas hoy es la fundación Andrea y Vanessa, y su representante legal, María Clara Granados, está con nosotros. Bienvenidos. María Clara, cuéntanos de la fundación Andrea y Vanessa. Somos una fundación que está en Barranquilla, le brindamos hospedaje, alimentación y transporte a todos los pacientes que vienen de la costa Caribe a recibir tratamientos oncológicos. ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando? Llevamos cuatro años con la casa abierta, donde le podemos dar albergue a 13 niños y a 13 acompañantes. El nombre de Andrea y Vanessa, me imagino, por alguien que haya fundado. Por dos fundadoras, por dos madres, por una hija mía, Andrea, y por otra fundadora que es su hija, Vanessa. Bueno, pues felicidades, mucha suerte. Muchísimas gracias. La fundación Amigos de Jesús está con nosotros y no está Jesús, pero sí está Arley. Arley González Ríos, un aplauso para él. Cuéntanos. Claro que sí, Gato, buenas noches. La fundación Amigos de Jesús es una organización sin ánimo de lucro que lleva más de ocho años trabajando en la comuna 8 del municipio de Villavicencio, departamento del Meta. En la actualidad tenemos más de 300 niños. Lo que hacemos con ellos es ocuparlos en la jornada contraria a su escuela para poder tenerlos ahí ocupados y que ellos puedan mitigar mejor la parte quizás del alcoholismo, la drogadicción, porque están ocupados. Y les entregamos unas herramientas por medio de la fundación para que sean útiles a Dios y a la sociedad que los integra. Felicidades, muchas gracias. Ahí está la que te apoya. Norberto. Así de él. Adelante, Norberto. Siempre yo. Siempre le toca de primero. Vamos a ver qué tema le toca a Norberto. Y ustedes nos van a ayudar al final con esos aplausos y esa algarabía. Y ahí determinamos quién se lleva los 3 millones de pesos para la fundación que gana y el millón para la fundación que gana. Aquí todo el mundo gana. Uy, profecías. Profecías. El aplauso para Norberto. La mejor profecía. Vamos a ganar. En un piso 20 está un tipo de esos que limpian vidrios cuando de pronto se descuelga y se viene... Pasando por el quinto se asoma un mirón y dice... Uy, ese man se va a matar. Dice, gracias a Duyondo, profeta. En el convento la monguita con un hipoten... Madre... ¿Qué le dice a la madre superior? Hermana, usted tiene que ir donde el médico. Eso lo puede matar. Lo puede hacer algo. Vaya donde el médico. Ya fui, hermana. Pero el médico dice que no sabe qué es lo que tengo. Entonces no haga más que ir donde el profeta, donde José pasa, allá en las montañas. Él sabe de profecías, sabe de todo y le va a decir qué es lo que a usted le pasa. Bueno, hermana, y se fue para allá, para donde el profeta. El profeta se la queda mirando a la hermanita. Hermanita, ya sé qué es la causa de su hipo. Usted está embarazada. Y esa moja sale perdida. Va donde la hermana superior a Levice y la hermana viene y le... Profeta, ¿usted cómo se le ocurre decirle a la hermana que ella está embarazada? ¿Cómo así? Digo, no, 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 mentira, ella no está embarazada. Yo le dije que estaba embarazada para pegarle un susto y que se le pasara el hipo. Digo, pues al que le pegó el susto fue al párroco que se tiró de la torre de la catedral, hombre. Bueno, John Jairo, hombre, vamos a ver qué tema te toca, querido, hombre. John Jairo, de la ciudad de México, ¿cómo está Medellín? Excelente, bonita como siempre. Bonita como siempre. Una belleza. Cierto, cierto, vamos a ver el tema que te toca hoy a la sala de guayabao. Ah, este sí sabe guayabao. Cómo es de bueno beber y maluco haber bebido. Uno después de una rasca queda más en guayabao que un bocadillo bebeleño. Yo llegué a la casa, toqué la puerta y mi señora me dijo, no le abro, degenerado, borracho, alcohólico, no le abro. Amor, si me abren la puerta, le escrituro la casa en nombre suyo. Al otro día me despierto yo con el guayabao, la cabeza, bum, 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 bum. Bañado, con jugo de naranja, el lado al lado. Y, ah, un caldo de pollo. Y yo, eh, eh, eh. Y mi señora toda bonita. Y yo, oh, amor, ¿usted para dónde va? Y me dijo, ah, ¿cómo que para dónde? Usted me dijo que si le abría la puerta me escrituraba la casa a mí. Vamos para la notaría. Y yo, no, no, señora. Oigan, a esta si no me abre siendo la casa mía, menos me va abri siendo la casa suya. No, señora. Y otra vez yo con un guayabao, eso es que uno siente como si tuviera una carpintería en la cabeza. Me paré en la puerta de la alcoba. Y yo, uy, ay, este guayabo me tiene viendo doble. Y me dijo, ñañora, ¿cuál doble, bobo? Si cambié la cama grande por dos sencillas. ¡No, no, no, no! Bueno, no, pues vamos a ver, Norberto, Poporito. Y vamos con la ayuda de ustedes a terminar cuál es el ganador de esos tres millones de pesos. Los aplausos por Norberto López. Muy amables. Los aplausos por John Jairo Londoño Poporito. Ganador el borracho este, Ron Jairo. Felicidades, Poporito, ganador de tres millones de pesos que van para la fundación Amigos de Jesús y un millón de pesos que va para la fundación Andrea y Vanessa. Sigue para ello. El aplauso y gracias a ustedes. Así mismo. Bueno, lista para enfrentar a lo que sea. Claro, hermano. Bueno. Estuve casada tres veces. Yo fui guardia. Yo una vez me enfrenté a la barra brava de un equipo. Yo solito. ¿En serio lo condecoraron? Sí, sí, claro, me condecoraron. Pero seis meses después de que salí del hospital. Oiga, pero no hay como ser recreacionista. Sí. Y trabajar con personas que vienen a divertirse. Sí. Eso sí, no falta el que quiere venir a montársela aún. Sí, pero vamos, ser recreacionista. Ahí viene, ahí viene, ahí viene un grupo. Un grupo muy bonito, sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. No me digas que tú vienes para que nosotros seamos tu recreacionista. Sí, sí, sí. Bueno, yo traigo un grupo de gente que está dispuesta a volverse loca, a botar toda la adrenalina. De una, de una. Grupo. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Buenas, buenas. Eh, eh. ¿Ustedes son el grupo? Sí, sí, sí. Nosotros somos... Bueno, a ver, tranquilos y calmados. Lo que pasa es que yo trabajo en un ancianato que se llama Mi Divina Momia. ¡Oh, sí! Qué original, ¿cierto? Bueno, y entonces, ¿qué, abuelitos? ¿Nos vamos a divertir? Sí. Pero, apúrele, apúrele, que estoy que me troteo donde queda el baño. Sí, sí. Y yo le tengo más de las pastillas. Bueno, bueno, a ver, calmaditos, vamos a entrar, tranquilos, se van a divertir. ¡Ay, gracias! ¡Vayan a divertirse, mis amores! ¡Bien! ¡Ay, que me les vaya bien con mis viejitos! ¡Chao! ¡Somos recreacionistas! Bueno, ¿y cómo me les fue a mis viejitos hermosos? Ay, no, eso los pusimos a saltar, a bailar, a trotar, a hacer coreografía. No hubo manera de que nos hicieran caso. Por Dios, pero es que ustedes son brutos. ¿Cómo se les ocurre? ¿No se dan cuenta la edad de ellos? ¡Caramba! Uy, ustedes yo no sé ni qué hacen ahí. ¡Alcáncenme esas colchonetas más bien! ¡Rápido! Párense, mis amores hermosos. A ver, vamos a ver si aprendieron conmigo lo que hemos enseñado todos estos seis meses. ¿Listo? A ver, de pie. ¿Rapidito? Muy bien. Tranquilos, mis amores. ¡Y a divertirnos! Si se dan cuenta, no era tan difícil, es cuestión de ponerle cabeza. A ver. Llegamos al final de Sábado Felices Hoy, pero ustedes aquí en el estudio, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? ¡Bien! ¿Se divirtieron muchísimo? ¡Bien! ¿Se rieron hasta más no poder? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, gano contra de no mentiras! Ojalá y en sus casas también haya sucedido lo mismo y es una real tradición y orgullo para nosotros estar aquí siempre. Ya arrancamos gato, definitivamente ya prendimos motores y el buen humor durante todo este año continuará. ¡Feliz año! Vamos a seguir diciendo muchos meses, así que feliz 2015 y hasta la próxima semana en este programa que se llama... ¡Sábado Felices Hoy! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!